¿Qué es la tarea reales? No, ya, de cómo... Ya, ya los tenemos en nuestra casa. ¿Vale? Ya son nuestros. Cuando José nos dio esta tarea, no pusimos nerviosos para nada, porque no teníamos que estar aquí, así que... Ya van a ser presentados. Eh... no, es... no, avance. No, fue un reto muy interesante, porque tuvimos que hacer una investigación, ¿vale? De cómo sobresalir, cómo mantener, cómo animar a nuestros clientes, y que el día de mañana no se nos vayan por una mala gestión nuestra. Porque hoy en día es difícil traerlos, pero más difícil es entrenarlos. Y esa creo que va a ser la tarea que tenemos que hacer con esto. Investigando un poco, ¿vale? Vimos que un estudio revela que 70% de los clientes abandonan una empresa por malas experiencias, o porque sienten que son inmancerentes a una empresa. Y es verdad. ¿Quiénes de nosotros les gusta que los traten mal? No, a ninguno. ¿A quiénes les gusta tener una novia que sea bueno con él, que los miren, que todo? Eso es lo mismo. Las empresas son personas, ¿vale? Nosotros somos personas y somos esta empresa que hoy estamos aquí. Entonces, y la verdad, que si estas personas piensan de... Si nosotros pensamos de que nos gustaría que nos traten bien, por qué las empresas no van a pensar igual que nosotros. ¿Vale? Esto es verdad, que solamente los comerciales nos ponemos en contacto con los clientes para hablar de algo. Es aquí. Es así. ¡Estamos salvos! ¡Vamos! Aquí te pillo y aquí te mato. Vamos, altas y nos olvidamos de las empresas. Lo que tenemos que hacer es mimarlos y hacer un seguimiento. ¿Cuántas veces nosotros dejamos de ir a comer un restaurante porque estamos mal atendidos? O mismo, vamos a comer a un restaurante o vamos a un lugar que nos tratan bien, donde nos sentimos cómodos. Tenemos que hacer que los clientes sean cómodos. Como dice aquí, los productos son muy fáciles de identificar, pero la relación con el cliente no. Y si le vinculamos a cualquier forma de contacto que podamos establecer. Desde que colocamos el teléfono por primera vez, que nos llaman. Aquí dentro tenemos que atender bien las empresas. Desde que nos colocamos el teléfono, aquí vamos a hablar con ellos. Ese cartel no está en la diapositiva. Así que, cuidar estos aspectos, como nos gustaría que hicieran con nosotros. Solo pueden traernos ventajas. Y es así. Mejorar la imagen de marca, credibilidad, respiración y posicionamiento. Esto tenemos que hacer, destacar lo que somos. Lo que somos años atrás. Y que nos destaquen a nosotros. Y mayor y mejor, diferenciación de la competencia. Como lo dije, hoy en día todos sacamos formancias, sacamos un complemento. Un complemento ambiental. Pero nosotros tenemos que destacar. Ya sea en el servicio que estamos con el cliente. Y ya empezamos con una predicción de seguimiento. ¿Cuántas visitas realizadas? Nosotros hemos pensado que en el primer año es importante hacer tres visitas. Una sería la visita del centro de Colombia. La segunda sería la visita de cortesía y visita de negociación. Y pasado el primer año, a partir del segundo año, a las empresas productivas vamos a realizar dos visitas. Que serán la visita de cortesía y visita de negociación. Y a las empresas reactivas solo haremos la visita de negociación. Vale, ahora vamos a detallar los tres tipos de visita. La primera, cierra de cortesía. En esta visita vamos a hacer entrega del condicionado de la empresa. Miraremos junto al gerente para comprobar que todo es correcto y dónde pasará antes la firma del condicionado. Le entregaremos las tarjetas de los asegurados. Le mostraremos la excelencia del portal de empresas. Y los servicios a domicilios de sanitas, que muchas veces son desconocidos, como lo que es podología, analística, paz de reticlete, etc. Bien, dentro de los programas de prevención, mostrarles que sin interventar el importe de su póliza pueden hacer uso en muchos programas que tenemos de prevención, como son el control de peso, el programa paterno infantil y las consultas a los distintos profesionales. Bien, se trata de sorprenderles. Sorprenderles con algún detalle también, como no, algún bono de promoción, que estoy vigente, claro, en este momento. También depende del volumen de la empresa, coordinarles alguna visita a un centro de tal milenium, más cercano, o bien, por qué no, un chequeo completo para el gerente de dicha empresa. Bien, se trata de dar un buen servicio y no olvidemos que tenemos que diferenciarnos de la competencia del resto. Bien, dentro de esta ruta de visitas, se llevará a cabo una tercera visita en el décimo mes. Esta visita es la más trascendental de todas, entendemos, ya que es la visita de renovación, de negociación. Para ello volveremos a prepararnos de forma adecuada, ya que una preparación buena será nuestra mejor arma. Bueno, consultaremos su vida en el sistema, volveremos a consultar su CFR, el detalle de gasto, que será una buena arma para defender nuestros argumentos en caso de que quisiera abandonarse a la realidad. Con toda esta información, le visitaremos y daremos un valor añadido a su póliza, resaltando aquellos detalles que nos hacen distintos. Bien, intentaremos siempre negociar todo aquello que a nosotros nos interese y tener siempre presente que nuestra mejor arma es la información, ¿de acuerdo? para lograr fidelizar a nuestras empresas. Escuchar siempre sus necesidades, sin presuponer absolutamente nada. ¿Qué fin perseguimos con este plan y qué fin tenemos que lograr conseguir? Pues cuidar de nuestros clientes, porque cuidar de ellos es cuidar de nuestras empresas. Y eso es sanitas. Esto nos hace siempre mucho más competitivos. Muchas gracias. Aplausos. Bueno, estamos en hora de un superiente tiempo. Aplausos.